La promotora externa de la tienda de dulces Yoyis, Itzel Alfaro Velasco, acusó a los empleados de esta sucursal, ubicada en el centro de Tapachula, de haberle robado una bolsa que contenía un celular, además de 700 pesos en efectivo y documentos oficiales. La gravedad informó que interpondrá una creña ante el Ministerio Público, ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, en contra de la dulcería, empleadas y el dueño por el presunto robo de sus pertenencias. Explicó que el robo de su bolso se originó en el área de paquetería, mientras realizaba actividades de limpieza al interior de la tienda y cuando regresó a buscarla ya no estaba. Héctor Humberto Hernández, oficial de la Policía Municipal, informó que se acudió al auxilio de la persona que solicitó la ayuda de un robo de una tienda de dulces, pero los dueños no dieron una solución. Finalmente dijeron que sobre la décima y quinta calle cuentan con un punto establecido para estar atentos de la población que pudiera sufrir algún robo. Nosotros aquí tenemos en la décima y quinta tenemos el punto establecido con las unidades para estar pendientes de aquí de los ciudadanos. ¿Cuál fue el auxilio que se le prestó a las muchachas de la joven? Pues el auxilio fue, o sea que ella recorrió a nosotros solicitando el apoyo de que interior de la tienda Yoyis es una dulcería, en el área de paquetería se le había perdido su bolsa, del cual ella había dejado interior. ¿Qué les informó que traía la bolsa? Un teléfono celular, $750 pesos y documentos personales.